Camino, adelanto el paso y salto, pero si salto y no camino, no adelanto lo suficiente. Si cuento los pasos me preocupa el caminar, pero si avanzo y disfruto trasladarme se facilitará todo. Son tantos los caminos a seleccionar que esta vez elijo ir por la que dicta mi conciencia. Eso sí, asumo cualquier responsabilidad negativa que se pueda presentar para fortalecerme y entender de cómo funcionan las cosas en este mundo. Al recibir las más bonitas tendré el corazón dispuesto para agradecer a los seres que influenciaron en lo que me convierto cada día. Y por supuesto felicitarme por la validación de esfuerzos que emanan de mi energía y tal recompensa lograr evidenciarse en un objetivo alcanzado. La fortuna que tengo de pertenecer a esta familia de Lepuridae es de saltar hasta un metro, aunque a veces cuesta porque conlleva una práctica. Sin embargo, mi cuerpo está dotado para esto y mucho más. Lo que sí me llega a preocupar es que tenemos un hábito y es la curiosidad de masticar los elementos que nos producen novedad y aquellos comestibles que se encuentran en el sitio que habitemos. En el mundo de los humanos esto es un problema porque no comprenden la intriga y ansiedad que a nuestro gusto le producen. Si todos los seres que habitamos en este planeta tierra no tuviéramos los polos opuestos sería tal el caos que saltar sería aburridor, porque no hay obstáculo que te permita descender y levantarte con gran felicidad. Por eso los hábitos negativos son ese empuje a mejorar y a estrellarse con la ideología de los demás. Mis ancestros dicen, salta, salta y sigue saltando, pero cada vez que lo hagas ponle conciencia para que te fijes en donde caes. Y si no es el lugar que deseas, pues fácilmente se eliges a otro camino que guiará a un nuevo suelo. Queridos humanos, saltar no es evadir una situación, es mirar desde otra perspectiva las cosas. Por eso avanza y salta, hace tu vehículo la mejor herramienta y conviértelo en potencia. Y aunque todo esté lejos, cada paso que se da lo hace más cerca. ¿Qué tan lejos deseas llegar? ¿Y qué nombre me pondrías? Compartan en los comentarios y permitan que sus palabras sean el producto de sus vivencias. Bienvenidos y muchas gracias por pertenecer a esta familia. Me ayudan bastante si compartan el video para que lleguemos a muchos lugares de este planeta. Suscríbete. Hasta pronto.